Ay, qué bárbaros. Ya los vi echando flow, muchachos, echándole la candela y divirtiéndose. Sí, divirtiéndonos acá, echando relajo. Sí, bailando con todo el flow. Sí. Oye, ¿y cómo están de contentos de estar con algunos de sus compañeros en la TV Nube de tu caso, Andrea? Bueno, pues muy padre ya trabajar otra vez con Kimberly y conocer a nuevos actores. Muy padre, muy, muy, muy padre. Oye, ¿cómo surgió la invitación para venir con Barbarita aquí a este lugar? Ah, pues le mandaron una invitación a mi mamá para ver si Andrea quería ir. Y mi mamá dijo, ah, pues podría llevar a Dafne, pues también estuvo ahí, estuvo acompañándolos. Y pues nos dijeron que sí y ya, pues aquí me vine a dar de chismosa y echar relajo. Y te viniste a echar el flow, los pasitos a veces no salían, le decían pose y tú le echabas candela, ¿verdad, Mandy? Sí, yo estaba bailando y yo dije, pues si no me dan ningún paso, pues yo bailo como sé, ¿no? Y ahí echando pose, bailando, echando todo el flow. ¿Cuál fue tu paso favorito de los de ahorita? No, pues siempre la candela, amigo, eh. La candela de tu papá y de tu mamá. Oye, y también estás ya en este nuevo proyecto, ¿no? Cuéntame un poquito de, pues, el trabajo que estás haciendo. Bueno, pues sí, gracias, gracias a Dios, pues, estoy en un nuevo proyecto. Y así, sí, sí, fugitivas, se llama fugitivas. Yo voy a ser Omar. Yo voy a ser Omar, pero no les puedo contar ahora, así que no puedo esbolear. Oye, y ya que están aquí en el mercado, ¿ya los iban a desayunar? Porque de repente a mí y a Andrés no tengo ahí en la dieta, pero aquí no. No, todavía no. No, yo desde ayer solo desayuné, no comí ni si no. Oye, ¿qué se les ha antojado de aquí? No, 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 no hay de comer. ¿Qué se les ha antojado? No, pues ahorita unos taquitos o unas hamburguesas, unos merengues. Pero también hay taquitos de barbacoa, taquitos de pesadillas. No nos antojas. Al fin mamá paga, no nos preocupemos. Ah, bueno, pues sí, unas hamburguesas, unos tacos, todos los tacos, ¿qué más venden? Burritos. Y lo más importante es que como familia están juntos, están disfrutando, tú estás creciendo y también estás buscando tu propio lugar en la actuación. Y vas ya, pero nada es imposible, ¿va? Sí, de hecho el lunes o el martes, más o menos, se estrenó el capítulo que acabo de grabar de La Rosa de Guadalupe. Eden, pero no solamente estamos nosotros tres y mi mamá, está también nuestro hermano que también ha salido en varias rasguitas y comerciales, comerciales. No, pues hay que sacar pa'l chivo también, porque si no... No, pues hay que hacerle de todo, si no, pues como... Dejan sin comer también. Dejan sin comer, yo también tengo que comer más. Ah, no, pues estás que en 13, 14, ¿cuánto estás teniendo? No, 16. Me imagínate, no, ahí es cuando más la panza tienen bien vacía. No, si vieras ya el refri ya está vacío. ¿Y tu refri cómo está, André? No, pues... Pues vacío. Vacío, vacío. Es que yo me lo acabo. Vacío. Lo más importante es que se disfruten como familia, ¿no? Sí, 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 nos lo comemos todos, ellos se quedan sin comer. Regálanos sus redes sociales si es que las tienen. Claro que sí, yo estoy como akio.adrián, akio con K. ¿En? En Instagram. Yo estoy en Instagram y en TikTok como dafnesita238. Aunque ya no lo sabemos, repítanoslo. Andrés Sebastián GLZ en Instagram y en TikTok. Andrés Sebastián GLZ en Instagram y en TikTok. Los dos igual. Pues enhorabona y seguir disfrutando de la vida, muchachos, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.